Bueno amigos, familia, bienvenidos a un nuevo video. Hoy le vamos a hacer el servicio cambio de aceite a la Suzuki Burman Street, 125 centímetros cúbicos. Esta no lleva filtro de aceite, nada más lleva un sedazo, el cual lo vamos a lavar bien para que quede bien todo al 100. Y le vamos a cambiar el aceite. Espero que este video sea muy útil. Como esto es una motocicleta, la Burman Street, es una motocicleta automática. También lleva aceite de transmisión y para esta ocasión también, como no hay Suzuki, le vamos a hacer su cambio de aceite de transmisión con el aceite Yamalook para transmisiones de motonetas también. Vamos a ocupar una matraca también con un dado de 12 milímetros. Y la extensión de tres octavos. El recipiente para captar el aceite. Y procedemos a quitar los tornillos. Son estos dos tornillos. Y para drenar el aceite. Que en realidad no está muy sucio, ¿eh? Ya se lo cambio nada más por precaución. Y para que quede bien, pues para estarlo seguro de que trae aceite nuevo en mi moto y andar sin precipación. Y ahora, ya se lo cambio. Le damos al otro tornillito. Le vamos a aladear un poquito para que drene todo el aceite. Completamente. también hay que limpiar los tornillitos para quitarle el residuo de aceite sucio y la tierrita que haya podido recoger al ponerlos en el suelo le damos su buena limpiada para ponérselos a la motito y proceder a echarle los 50 mililitros de aceite que lleva vamos a ponerle uno de los tornillos el de la parte de abajo corten el de arriba es donde le vamos a poner el aceite el aceite limpio apretamos echarle el aceite los 50 mililitros la atestamos, inclinamos un poquito para que le entre apretamos con cuidado para que no se vaya a barrer algún tornillo y listo hemos terminado amigos pues vamos a arrancarla dos minutos para que el aceite caliente un poquito y baje todo después al momento de drenarlo bueno pues ya se cumplieron los dos minutos para ponerle de drenar todo el aceite y después cambiárselo en igual forma como no hay agencia suzuki le vamos a meter el yamaluk para motonetas vamos a ocupar este una matraca y un dado un dado de 17 milímetros y la matraca para hacer el drenado del aceite bueno pues vamos a quitar el tapón de drenado que vamos a ocupar otro tipo de recipiente para captar el aceite eso si ahí está saliendo el aceite bueno ahora vamos a limpiar el sedazo esto es lo que hace la función del filtro de aceite de la moto Furman Street 125 vamos a lavar el sedazo y vamos a lavar el tapón de drenado amigos bien lavadito para que no quede nada de aceite sucio bueno ahora vamos a ya las piezas limpias vamos a secar con un trapo limpio para dar la redundancia para que quede el servicio profesional de calidad como les decía este es el sedazo esto es lo que hace las veces de filtro de aceite en la Furman Street 125 este no se reemplaza seguido nada más se limpia yo creo que después de algún tiempo pues ya si se ve muy deteriorado pues ya se reemplaza pero nada más se lava bien con gasolina para quitar los residuos del aceite sucio bueno ahora vamos a proceder a limpiarle ahí tantito donde va el sedazo disculpen las dificultades técnicas nos ganó la noche ponemos el sedazo amigos así con cuidado a presión otra limpiadita y procedemos a poner el tapón de drenado que no se ve listo ya quedó apretado bueno pues procedemos a echarle el aceite amigos yamaluk esta lleva 650 mililitros que es un poquito más de medio litro de aceite lo que le vamos a echar esta es la bayoneta con tapón por donde echamos el aceite de igual forma vamos a echar el aceite sucio el aceite viejo en un recipiente para ir a depositar a un contenedor que tiene un amigo porque unas gotitas de aceite son muy dañinas para bastantes litros de agua así que recuerden tirarlo en un depósito en un taller tengan algún amigo que tenga taller donde pueda donde vengan a recolectar el aceite y listo amigos hemos terminado de hacer el cambio de aceite del motor y de la cajita de velocidades de la Burman Street gracias por ver este video y nos vemos al próximo video denle like y suscríbanse Aventuritas por Guerrero Aventuritas por Guerrero con Rico con Rico Gracias por ver el video.